Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 87 de la telenovela turca todo por mi familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sevgi, ella está cuidando de Emel cuando ve que un taxi se estaciona frente a la casa y dentro de él está Susan. Sevgi se sorprende y se esconde detrás de un arbusto. Ella recuerda cuando Susan estaba embarazada de Homer y Sevgi la insultó y le dijo que no permitiría que ni ella ni ese bebé fueran parte de su vida. Ella es la matriarca de esa familia y se hará lo que ella ordene. Susan entra a la casa a ver a Homer y a Sige y decirles que por fin está libre. Ha ido solo para decirles que lamenta la deuda que les ha dejado Harika y promete que cuando Akif se recupere, les ayudarán a pagar cada centavo. Homer responde que no es necesario, aunque lo que más le preocupa es que ella siga con el mismo hombre que la envió a prisión. Susan responde que se trata de un mal necesario. Ella se despide y sale de casa. Sevgi no deja de llorar al verla irse. Al mismo tiempo vemos que Gonul entra a un lugar a hablar con el agente de bienes raíces que también había hablado con Sengul. Ella le dice que conoce la propuesta de Sengul de demoler el gallinero para construir ella una casa, pero le tiene una oferta que no dejará pasar. ¿Qué le parece si bota a Sengul de su casa y por el contrario, deja que sus sobrinos vivan allí? Ella le pagará mil liras adicionales y una comisión por el contrato. El agente le dice que es una excelente oferta y acepta. De todas formas, Sengul no está al día en sus pagos. Gonul le pide que nadie se entere de este trato y que si preguntan, fue desalojada por incumplimiento de pagos. Ellos firman un contrato y Gonul sonríe. Doruk lleva a Sengul a casa de Susan ya que ella la ha invitado para pasar el rato. En realidad, Doruk y Berg han planeado esto para que Sengul y Aibike se encuentren en casa de Susan y que puedan hablar. Las cosas no salen muy bien ya que aunque al inicio Sengul y Aibike intentan hablar, pronto Aibike le dice a su prima que por su culpa es que sus padres se divorcian. No puede creer que esté apoyando a la mujer que los ha separado como familia. Asiye le deja en claro que ella no tiene nada que ver en eso, solo está trabajando y punto. Ambas están tan enojadas que salen de casa de Susan dejándola sin palabras. Cada una toma un camino diferente y caminan con lágrimas en sus ojos. Asiye llega a casa y le cuenta a su hermano lo que pasó. Ellos se dan cuenta de que Bayran, el agente de bienes raíces, llega y les dice que tiene algo que comentarles. Homer piensa que ha ido a desalojarlos y sin dejarlo hablar, le da los billetes que tiene y también su computador, mientras le ruega que les dé un plazo. Bayran les dice que las cosas no son como ellos creen, de hecho ha ido con buenas noticias. Zengul también sale para saber qué pasa y Bayran les dice que el dueño del terreno y la casa ha ordenado que Zengul pague lo que debe de renta y luego que se vaya. Después los tres jóvenes pueden ocupar la casa. Todos están muy sorprendidos y Homer pregunta de qué se trata esto. No pueden dejar sin hogar a ellos que son su familia. Bayran les confiesa que de hecho Zengul tenía pensado derrumbar el gallinero y dejarlos a ellos sin nada. Después de decirles todo, él se va. Y Asiye toma del brazo preguntándole a Zengul qué clase de monstruo es para querer dejarlos en la calle. ¿Acaso está loca? Ellos discuten tan fuerte que Sefgi despierta y sale para ver qué está pasando. La discusión pasa al intento de agresión física. Zengul toma del brazo a Asiye y esto desata la ira de Homer. Él le prohíbe tocar a su hermana y le grita que está cansado de que siempre les dé la espalda y los trate de la forma más inhumana posible. ¿Quería quitarle su hogar? Entonces ahora él le quitará el suyo. Homer entra corriendo a casa de Zengul y destruye todo a su paso. Bota todas las plantas al suelo y le grita que se vaya de allí. Él saca todo su enojo mientras todo solo lo observan incluso Igul-Jan y Aibike, quienes también han presenciado todo. Aibike le pregunta a Homer por qué los está botando a la calle. No entiende qué le han hecho. Homer y Asiye le exigen a Zengul que le cuente a sus hijos por qué están reaccionando así, que les diga que los pensaba dejar en la calle. Ellos regresan a su casa y Ogul-Jan mira con decepción a su madre. En la noche Homer se siente mal por la reacción que tuvo con su tía y Sevgi le dice que lo mejor es que vaya a hablar con ella. Homer dice que está bien y camina a casa de Zengul. Ogul-Jan lo deja pasar y Homer le dice a su tía que solo ha ido para disculparse. Estuvo mal la forma en que explotó y espera que pueda perdonarlo. Zengul responde que lo que hizo no tiene vuelta atrás y no lo perdonará. Homer dice que cumplió con disculparse. Si ella lo acepta o no, no es su problema. Zengul sale un poco después que Homer y decide cortarles la luz y el agua. Asiye y Homer salen para ver qué está pasando y Zengul les dice que empezarán a pagar el precio por haberse metido con ella. Ellos ya no son familia ni nada suyo. Al día siguiente Homer y Asiye están lavando los platos afuera de la casa en unos baldes. En ese momento una patrulla de la policía llega. Y dos de ellos le dicen que recibieron una denuncia en su contra por tener secuestrada a una anciana y robarle su dinero. Zephi furiosa pregunta quién lo hizo y se dan cuenta de que fue obra de Zengul quien les dice que deberían llevárselos por tener allá a esa abuela. Zephi no lo puede creer por lo que le dice a Zengul todo lo que piensa sobre ella y le prohíbe meterse con ella porque jura que la dejará sin palabras que decir. Ella le aclara a los policías que está bien y Zengul enojada entra de nuevo a la casa. Cuando todos se han ido, Zephi aprovecha para entrar a casa de Zengul. Ella toma un cuchillo de la cocina y Zengul al verla grita preguntándole qué le pasa. Zephi la amenaza diciendo que no quiere que se vuelva a acercar a esos chicos ni hacerles más daño. Si lo hace le jura que le demostrará lo que es capaz. Ella se va y Zengul se pregunta confundida si la anciana está fingiendo su enfermedad mental o no. Luego de un rato, Zengul ha ido a pagar la renta que debe para que ya no la sigan molestando, pero el agente le dice que de todas formas el casero quiere que se vaya de esa casa. Zengul responde que eso no pasará y no la sacarán de allí sin una razón válida. Ella sale del lugar y se da cuenta de que Gilmille está actuando raro, entonces le pregunta qué es lo que pasa y si está escondiendo algo. Gilmille le confiesa que quien está detrás de todo este asunto y quien le quiere quitar su casa es Gonul. Zengul va furiosa al restaurante a donde entra gritando y le dice a Orhan la clase de mujer con la que está ahora, pues los quiso dejar a ella y sus hijos sin hogar. Gonul acepta que lo hizo pero porque se enteró que ella votaría a sus sobrinos a la calle y quiso darle una lección. Orhan le grita a Zengul que cada día es una peor persona y es un monstruo que no quisiera ver. Él le ordena que se largue y Zengul enojada responde que al parecer no le importa lo que le pase a sus hijos y siempre estará de acuerdo con lo que diga esa mujer. El capítulo termina con Homer. Él ha salido a cenar con su novia Susan pues sus tíos han ido a la ciudad y los han invitado a cenar para conocer al novio de su sobrina. Toda la cena va muy bien hasta que ellos le preguntan a Homer sobre su vida, proyectos y familia. Pero antes de que él pueda mencionar algo Susan interfiere y miente diciéndoles que Homer heredó el negocio de su padre. Tiene buen dinero y el año siguiente se irá a estudiar a Estados Unidos. Los tíos se muestran sorprendidos pero Homer se enoja. Cuando terminan de cenar ellos salen del restaurante y Homer le pide que no vuelva a venderlo como una persona que no es. Está orgulloso de lo que es y de lo que tiene. Susan le explica que no quería que comenzaran a juzgarlo o crear prejuicios. Homer está tan molesto que le dice que se irá como llegó en autobús. Susan llora y se pregunta a sí misma por qué es tan estúpida. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias.